Hey hola hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper súper bien. Yo soy Tony y en esta hora vamos a hacer un poco de ASMR. Antes de comenzar quiero pedirte por favor que si no estás suscrita te suscribas aquí abajo y también actives el botoncito de la campanita para que así YouTube te notifique de todos los videos que hacemos. También te quiero pedir por favor que me apoyes a ayudar aquí a una gran amiga, se llama Kay López, de verdad te están súper cool su contenido. Aquí vas a estar abajo de su link por si quieren ir a visitarla. Y nada, sin nada más que decir, vámonos al video. Hola amor, ya te extrañaba mucho. Ya de verdad ya quería verte, ya quería estar contigo. Pero, eres lo mejorcito que tengo. Sí, me fue muy bien en el viaje. Pues sinceramente esas dos semanas se me hicieron eternas, ya que no te podía ver. Obviamente no es lo mismo el chat, el video chat y estar aquí contigo de verdad. He extrañado bastante, bastante escuchar tu voz real, porque de verdad por medio de la computadora se escucha un poco diferente. Pero me encanta, me encanta estar aquí contigo. Claro amor. Pues mira, te traje muchos, muchos, muchos regalitos. Que seguro que te van a gustar. Pero, lo más importante, es que ya te quería ver. Ya cuando llegué al aeropuerto ya solamente pensaba en poder viajar hasta acá. Poder estar aquí contigo, abrazarte. Decirte todo, todo lo que te extrañé. Y no sé, ahora que estuve lejos, no quiero soltarte jamás, jamás. Sí, me encantas mucho, mucho. No, pero ya, mira, para... Arreglé que para el otro viaje nos vamos a ir juntos. Sí, yo sé que esta vez no pudiste por lo de tu escuela. Pero ya, para la próxima nos vamos juntos, porque sinceramente ya no me quiero apartar de ti tanto tiempo. Me gustas mucho, mi amor. Mi conejita hermosa, preciosa. Te amo bastante, como no te imaginas. ¿Ok? No, ¿quieres que te cuente todo? Pero se me hace súper, no sé, largo. Mejor cuéntame tú, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado en estas dos semanas? Yo sé que todas las noches me lo decías. Todas las noches te preguntaba que cómo estás, porque sinceramente me importa. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que haces? ¿O qué es lo que no haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Te amo mucho. Eres como un angelito que cayó del cielo. Sí. Y que jamás, jamás voy a perder. De veras que... No sé, no, no puedes explicarme. O sea, tu mirada tan bella, de verdad, que... No sé, me atrapó bastante, que... No sé. Todas las noches pensaba en ti. Poder estar aquí contigo. Disfrutar de los momentos que pasamos juntos. Y nada. Solo sé que te amo. Mucho. Y siempre, siempre, siempre va a ser así. Y obviamente te amo cada día más. Hoy te amo más que mañana. Mañana te amaré más que hoy. Y es que... Neta que tu amor por... Mi amor por ti va creciendo bastante. Y así que tú mismo es igual. Porque siempre, siempre me lo demuestras. Siempre estás ahí para lo que necesito. Sí, y para lo que me pasa. Y neta que... No puedo... Nunca podría encontrar otra chica igual que tú. Me hace sentir súper especial. Y es lo que quiero hacer contigo. Hacerte sentir muy bien. Con todo lo que te digo. Con todo lo que hago. Te amo mucho, mucho, mucho. Bastante. Me agrada bastante estar aquí contigo. Incluso... Tienes un aroma especial que... No hay en ninguna otra persona. Y de verdad eso me agrada bastante. Me hace sentir... Calmado. Me hace sentir... Me hace sentir muy bien. Te amo mucho, mucho, mucho. Más de lo que tú te imaginas. Siempre, siempre voy a estar aquí contigo. Eres lo mejor. Bueno. Déjame nada más ir a... Anviar un reporte. Y vuelvo aquí contigo. Porque de verdad... Todo este día me lo quiero pasar contigo. Todo el día sí que... No se vaya a aburrir de mí. No se vaya a... Arretar de mí. Porque... Nada, todo el mundo creo que lo hagas. Tú eres más pegajosa que yo. Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Me encantas mucho, 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 mucho. Te amo bastante. Bueno. Mi princesita hermosa, preciosa. Mi chaparrita chula. Ya regreso. Para... No sé a ver qué nos podemos hacer. Ver una peli o nos vamos al cine o... Nos vamos al parque. Te amo bastante. Siempre, siempre recuerda que te amo mucho y... Y siempre, siempre recuerda que eres la mejor. Te amo.